¿Por qué quieren conocer tanto al bueno de Darío? Me encantan sus ojos. Le encantan los ojos. También los vi a través de la pantalla. Porque digo, en persona creo que no lo has visto. Claro que no. No, no. Pero lo viste en la televisión. Oiga, usted es la que nos mandó regalos. A mí ya. Nos mandó, dice el otro. Yo no soy la que le esté mandando los regalos, pero yo puedo ser su regalo. ¡A ver! Alexa, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 20 años. 20. 20. Tengo 20, pero con la mente de 40. 40 y 40. Tienes 20 años, Darío tiene 41, y algo muy importante para él es que con la persona que él esté, le dé hijos. Claro. Tú eres joven, pero tú estarías dispuesta a formalizar con él, darle esa familia que él quiere. Claro. Sí. Sí. ¿Cuántos niños le gustaría tener? Yo quiero cuatro. ¿Cuatro? Uno más. Cuatro. Buen momento para empezar, Alex. Buen momento. Y Darío, ¿cuántos quiere? Tres, pero cuatro, está bien. ¡Oh, bien! Este es el momento en que Victoria pregunta, porque Victoria siempre pregunta cuánto está Darío. ¿Qué pregunta? Me lo estás preguntando tú de preguntar. No, porque... No, porque... No, porque siempre le dice que yo... Alex, ¿qué es? Pues te venís, papá. Alex, Darío ha recibido muchos regalos. Yo lo tengo aquí. Él ha disfrutado más que Darío. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Ah, mira. Ahí está. Uno de ellos lo trae ahí. Y él está todavía al esperar... Tengo pura la lista. Ok. Tengo todo. Tienes en italiano. Mira, trae todo. 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 Pero tú no eres esa mujer que le ha enviado eso. No. Claro que no. De él decirte que sí, y si de repente aparece esta mujer, tú no tendrías el problema en que él aclare con ella lo de los regalos y el interés que... No, porque yo sé más de segura que yo sé la idea para él. Ok. Ah, ah, ah. Escúzate, escúzate. Mamá colombiana, ¿y papá? Cubano. 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 Muy bien. Ahora, novio italiano. Tenemos que tener... No tan rápido, ¿no? Que sí, que sí, que no, que no. Que sí, que sí. Que no, que no. Que sí, que sí. Ambar de Pietro. ¡Vamos a Ambar de Pietro! ¡Por fin! Me estoy enamorando, princesa. Y me dice... No.